En el proceso de pues ya, no tener que lidiar el uno con el otro. Bien dicen que nada dura para siempre, y si una persona te jura amor eterno, a veces la eternidad puede durar muy poco. Déjame te cuento que tras estar 20 años juntos, Andrés García y su pareja se están separando. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A pesar de que el romance entre Andrés García, el reconocidísimo galán de telenovelas, y Margarita Portillo, la orionda de Acapulco, ha sido de tremendas bajas y altas en todos estos años, de acuerdo al periodista Gustavo Adolfo Infante, esta vez la relación llegó a su fin definitivamente. En su programa el periodista reveló, ahora sí es definitivo, ya no se soportan, ya no se hablan, ya no se ven, ya no viven ni conviven. Es más, estoy en condiciones de afirmarles que están en trámites de divorcio, no de separación, de divorcio. De esta misma manera trascendió que un reconocido buffet de abogados en Acapulco, es quien le está llevando este caso a Andrés García. Y aunque hasta este momento todo parece indicar que van a llegar a un acuerdo para separarse en los mejores términos, no se descarta que en un futuro cambien las cosas, pues de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, el carácter de Margarita puede modificar la situación en cualquier momento. Hay que recordar que hace unos meses atrás, el istrion declaró públicamente que Margarita no quería tener intimidad con él, y que cada uno vivía en su casa. Además de esto el istrion confirmó que le heredó en vida su rancho de la Jusco al hijo de su esposa. O sea, si era darnos un poco más de información de la que nosotros hubiéramos pedido. Pero bueno, ya todos conocemos a Andrés García. Por ahora el famoso actor del cine mexicano, desde hace algún tiempo está pasando el aislamiento en su casa en Acapulco. De hecho a principios de abril, Andrés García le declaró al programa Ventaneando, que actualmente está viviendo como ermitaño, y que estaba disfrutando demasiado del tiempo en su casa, desde que él se separó de Margarita. En este programa Andrés García mencionó, Andrés García y Margarita Portillo se conocieron en Tres Marías, donde el actor la vio por primera vez, y después el sobrino de ella los presentó. Desde entonces habían vivido en Acapulco, Guerrero. Varios medios de comunicación afirmaban que esta pareja se imaginaba envejeciendo junta, y que de plano ya habían aceptado sus marcadas diferencias. Esta no es la primera vez que Andrés García y Margarita han asegurado que se van a separar, pero esta es la primera vez en la que un aislamiento vino de por medio, cosa que claro le pudo haber afectado a esta relación. Y es que de hecho Margarita anteriormente ya había tocado el tema del divorcio, ya que para una entrevista de Imagen Televisión, ella agregó lo siguiente, Yo creo que algún día nos divorciaremos, tenemos asuntos pendientes, he estado a su lado siempre, lo he ayudado a salir por 20 años. Definitivamente tendremos que esperar un poco más, para ver si el actor o Margarita salen a confirmar o negar esta noticia. Y en cuanto lo hagan, te prometo que te hago un video inmediatamente. Esto fue Famosos de Cerca, Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de esta separación? ¿Crees que sea cierto que Andrés García se esté divorciando de Margarita Portillo? ¿O crees que sea un conflicto más en esta relación? En este video le mandamos saludos super mega especiales a Erika Hernández Islas, María Eugenia Gómez, Pumarejo Karina, Joseline Melina Ramos, y también para Selena Barrios. Les mandamos un beso gigantesco y un abrazo enorme en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo, así de gratis. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.